evento de septiembre desde el 8 de septiembre hasta el 13 de octubre tenemos una cosa nueva que han agregado igual que el mes pasado las pies en luz y sombra este mes va a haber unas nuevas cosas nuevas cosas también parece por bueno siquiera algo le agregaron al evento ya iniciamos con la información vamos buenos días buenas tardes y buenas noches este será el informe show un poquito más resumida del evento septiembre que inicia como ya dije antes del 8 de septiembre hasta el 13 de octubre han agregado unas cosas por ejemplo ahorita no sé decir pero ahorita ya la corta en la primera es el acumular rondas jugar o sea cada día ronda serán una cosa única en rando que te lo vamos a leer se entregará un ítem se integran y te geniales y gratuitos por cada diez rondas de jugadas en tiempo en acumular o sea pasar a los tres minutos cinco minutos termina la partida y se acuerda como con como ronda dice en el modo de batalla durante el periodo del evento no pierdas la oportunidad para conseguir varios de ítems ganados modo de juego de batalla en menos de modos o sea todos los modos de batalla pero en el zombi no cuenta condición para jugarla en la décima ronda la recompensa se obtendrá un máximo de cuatro veces al día por cuenta o sea solamente puedes hacer cuatro veces de reclamo cuatro primeros de límite este máximo a ver y se conté y se contará que se contará a jugar a más de tres minutos o sea más de tres minutos cuenta la ronda ok recompensas un ítem aleatorio entre 21 ítems nunca colgan la lista es lo malo entre ellos la arquina explice que es estos cofres random que puede tocar tengo muchas cosas raras el pudo estar event core lo que volvemos un acorde una creo que no es muy lindo bueno el que sí paquete para principiantes no pasa nada no pasa nada pero la recolección de letras como siempre no pasa nada y ahora el combo de criaturas es un pandemic atributo un diablo atributo y una aracné atributo un interesante tengo el diablo tengo la familia dale oye donde esta? este es aracné atributo este es pandémica atributo y este no no esta? oye Kiki? pandémica atributo diablo atributo y aracné black aracné atributo este es la black a no si que se puede jugar a pecaracho este es aca? este es aca? este es aca? no tampoco? este es aca? que rayos? ahora vamos a colocar el cambio del pandemic este? no? aracné? aracné atributo aracné atributo aracné atributo aracné atributo? o esto es raro? estamos el día miércoles y no se activa no? pandémica atributo diablo atributo y aracné atributo pandémica atributo? diablo atributo? no ehh no ehh no n ehh no ehh no ehh bueno hay un error seguro uno no es atributo voy a luego averiguar cual es no es atributo ehhh hay que ver ahora tu primer consumo de cash no pasa nada ya luego vamos a averiguarlo el otro el otro, no, 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 acá más fácil, acá, 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 ah, la han cambiado, que pendejo, el negro atributo, el Shadow Human Monster atributo, ala, que pendejo, listo, Shadow Human Monster atributo, ala, que vivos, la han cambiado, ay, que despreciables, ya han cambiado, o sea, el combo de criaturas acá que estábamos buscando, es, dice, acá dice, ah, no, Shadow Human, y la han colocado en la foto de Pandemic, que vivos, suerte que tenga el Shadow Human, tengo uno para la venta, si alguien quiere, vamos a ver, si alguien quiere, Shadow Human, voy a vender, lo voy a vender, lo voy a vender, lo voy a vender, tengo criaturas, venta, a la 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 venta, no a la venta, ya lo han reservado, ah, después la vota, ya que resumimos lo del combo, ya pasamos esto del consumo de cash, primer consumo de cash, ya saben cómo es el primer consumo de cash, ya saben, si es que eres nuevo en el rack, en primera vez que cargar al cash, cuando gastas el cash azul, automáticamente te dan la misma cantidad, el rack, el límite, 10 mil, nada más, a ver, consumo de cash manual tenemos, eh, blog, no, gracias, blog, no, gracias, blog, no, nada, 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 y lo último, es del, 6, mes 6, mes 10, día 6, septiembre, octubre, eh, 6 al 12, la neocad, eso ya es algo, vamos a ver si llego, a ver, consumo de cash, no me interesa, evento de kill, ya, si eres loco con los kill, puedes llegar hasta las 505 mil y puedes probar el cofre, barato no más, no puede ser, 200 kill, está bueno, la September box, la 505, está más o menos, ahora, el evento de usuarios nuevos, ya sé, los nuevos usuarios, los usuarios, no pasa nada, fiesta, fiesta de disfraces, a ver, accesorios, puedes usar los disfraces y quedan más extra en experiencia, a ver, el evento de asistencia, se debemos ver qué da, un primer día, ah, uno, un rando material, 25 días el power por un mes y 24 días un stagg ilimitado de 24, de 3 horas, ah, no, no pasa nada, No pasa nada a su máquina Así que no, no pasa nada Ahora nos vamos a lo que todos han esperado No creo, porque todos esperaban ruletes Y ya estaban en la ruta Se terminó con un rato de actualización Que es la venta de los Arkinas Prise El lanzamiento de las Arkinas Prise Vox Que contiene el anillo Arkinas Como ya se suponía que muchos dijeron Y yo también lo pensé Salió el anillo y el collar Arkinas Van a salir en estos cofres La Prise ha incluido muchos ítems raros Además de anillos y collares O sea, puede dar una gran variedad de surtidos De anillos y collares diferentes Quizás copas, quizás amelias, no se sabe aún El que abra primero las mil cofres O cien cofres va a averiguar qué cosas dan Por el momento yo no tengo presupuesto Así que voy a ver si alguien se presta uno con diez mil de aircash Para ver si abre el fin de semana con ochenta porciones de descuenta Pero bueno, no te pierdas la oportunidad Claro que no voy a tratar de perderlo porque ya vamos a ver qué pasa Las Arkinas se pueden comprar en la tienda En tres categorías De lujo, normal y bajo O sea, la bajo, la normal y la de lujo Así que yo he comprado tres Por ejemplo, acá está en la tienda Con el descuento está acá Cuatrocientos, el sesenta por ciento Ochocientos y mil doscientos Claro, está activo el sesenta por ciento En ochenta por ciento Creemos que puede que baje a mil A seiscientos, a trescientos Por ahí Hay que ver, hay que ver Mientras hagas a todos mis ahorritos Y comprar esto Primero probaremos el Low Prece Que es el bajo Vamos a ver, vamos a chocar un orosito Vamos Tengo R Cash Random Back Dame oro Siempre da oro Sabía Ya, es algo raro ese cofre Ahora, probaremos El del Medio, el normal Una suerte dirá Uno, dos, tres Vale Y una estampa de cash Ochocientos de cash por una estampa Y el último, el más caro Que costó un mil doscientos Ojalá que demos unas buenas cosas Así que, dale Y una estampa de En serio Gaste casi dos mil de cash Por una estampa de cash Y una estampa de oro Una cash Bueno, hay que pensarlo Positivamente Quizá no den buenas cosas A menos que abramos bastantes Y eso va a ser acá En el ochenta por ciento Te des cuenta Hay que probar Cómo es la cosa Ah, este video se puso muy corto Vamos a resumir todo Más fácil No hay nada bueno Por lo que luchar En este evento Fin de semana Lo único que puede ser interesante Es el evento Es que te dan cofres Y en 500 En 5.000 keys El cofre El kinestrice El normal Si es que tienes otro Tocarlo También el consumo De cash Puedes aprovechar Solamente Desde el último De la última semana Que son las Neucar Es el ambiente económico También el cómodo de criatura Si es que alguien tiene Puede aprovechar El shadow human El negro atributo El diablo Y la araña atributo La araña se saca En el sistema gacha Esto lo venden a 9.000 O 7.000 de cash En la tienda limita Rara vez Y el shadow human Atributo Esto lo sacas En las Neucar Si es que tienes Por día Por día también Te puede servir Para el combo Te puede servir Bastante Ahora El otro Sería las cofres No más Ah no Las rondas acumuladas Ya que Algunos son muy fanáticos De jugar radio Puede que les toque El cofre gratis En cada 10 rondas Acumuladas Los límites Son 4 por día Por personaje Eso dice Acá dice 4 veces por día Por cuenta Ya cagaste Por un personaje Por cuenta Así que te jodiste 4 veces No me puedes reclamar No más Está algo raro Ya listo En el septiembre Con Rackion El nuevo cofre Que ha salido A la venta Dice que te puede tocar Con Yari Y a Niño Arquinas Pero nunca te especifico Si es por día Permanente Si es que es por día Ojalá que se pueda Ser permanente Con una buena cantidad De cash Con descuento Con descuento Disponibles Sería muy factible También Quizás Si es que toquen Copas O itens Amelia Puede que sirva Algo así Por el momento Se ha mostrado Que está dando Recage Random Si es que es Recage Random Te toca En este fin de semana O semana Del evento De septiembre Vamos a hacer Bastard Muy liados Con esos cofes Quizás puedan ser buenos Quizás puedan ser malos Hay que ver Darle una oportunidad Ojalá En lo demás No hay nada Que valga la pena Si eres nuevo En Rackion Estás iniciando El paquete Para principiantes No lo abras Cuando tú recibes Te da un regalito Con un regalito Level 1 No lo abras Guardatelo Hasta que esté Un tiempo En Rackion Cuando seas Leal No lo entiendes Mejorado Ábrelo Todo de golpe Y tendrás Todos estos Items Y algunos Te servirán Otros Te servirán Ya tendrás Para tu Bless O no Porque hay Algunos Que tengan Items Más 15 Para bless Y te pueden servir Bastante Eso es lo que digo Así que aprovechalo Estos eventos Bueno Si es que alguien Te salga Los demás Lo único Lo único Lo único Lo único que yo Lo veo Interesante Es ahorita Es el evento Aquí También lo que Es lo que El evento Asistente Hecha Pero He quisido Para algunos En las rondas Acumuladas Y el nuevo Cofre Habrá que invertir Bueno Esperemos El evento Fin de semana Que va a salir Mañana En la tarde Adelante Del evento Fin de semana Ojalá que sea Bueno Para completar Con esto Ahí aprovecharán Bastante Eso es todo Y nos vemos Y un gran saludo Para Stiga Gracias Stiga Por las donaciones De los Knacks Para los sorteos No los he dejado Te da Los Knacks Gracias por los Knacks Para los sorteos Voy a regalarlos No creo que quieran El sorteo Pero voy a regalarlos Gracias Stiga Gracias Ray Gracias por las donaciones No sé si decirle El otro nombre De las donaciones A una persona Que está donando Le voy a preguntar Luego en otro video Sin un nombre Muchas gracias A los donadores Por los ítems Para los sorteos De las semanas Que vienen también Los anteriores también Muchas gracias Eso es todo Del evento Septiembre Que vamos a afrontar Estos días Yo recomiendo Que aproveches Las rondas Como estoy repitiendo Otra vez Las rondas El último De la semana De esto De cash Si es que tiene suerte Y El evento Aquí No está No está despreciable Francamente Son cofres Más rano Aleatorios Si tienes suerte Tengo 10.000 De cash Si tienes suerte Te toca Una silver box Para sacar El cash 3.600 Si tienes suerte 5.000 De cash O Fallen Amelia Amelia O Demon Amelia Y también esta cosa Que no sé Que te puede tocar Francamente Por el momento No sé Que te puede tocar Así que Hay unas cosas buenas Y unas cosas malas Y esperemos Que ojalá Para el evento Halloween Haga ruleta O para Nambia Siempre hay Unas cosas Para Nambia Y para el evento Halloween Ahora sí Eso es todo Y me despido Nosotros en otro video Chau chau